El día de hoy tenemos una reunión previa y de esa reunión previa vamos a acordar y una vez que concluyamos ya veremos la fecha de la sesión y horario, no lo tenemos establecido. Las sesiones del ayuntamiento, vienen cuatro temas, cuatro puntos torales, número uno, puedo citar la aprobación para agentes de tránsito y vialidad, número dos, se van a revocar a los abogados que están como apoderados en la otra administración y van a otorgarse nuevos poderes. Resalto que en esta nueva actividad se van a designar como abogados, solamente abogados que elaboran y que realmente trabajan en el ayuntamiento. Aquí hago la acotación que se van a eliminar aquellos abogados que estaban con anterioridad como asesores, no lo hay, solamente los abogados que están cobrando la nómina y desempeñando una función van a ser los abogados designados. ¡Gracias!